¡Aquí está! ¡Echo lo hice! ¡Aquí está lo tengo! Una suave, un azul de rayo, una escacha durada Busca tiempo de otra parte, yo no voy quebrada, un parario de atrás Me gusta la renciada, su bravo y llamada Traigo más lumbre que diablo, siquiera me quedan, a ver si me aguantan Bastense ya los desengaños que los vemos sanos Joven pero incontrino para el contrabando, ¿qué les quede claro? La pampa me dio licencia para andar chacando Con la firma autorizada, yo no hecha la voz, si yo más claro Si usted se ha pegado a los colegios, la guitarra y la alegrada Si se confía en su valiente Los enigmas siempre raros, los tucanes casi de aguantan El arredondón, el arredondón, el arredondón, el arredondón Y así va más claro Así son las reglas a los señores Y ahí los dices que me cuidan topar el peligro Uno está libre con el rey y el otro y mi amigo No estoy contigo Y sigo entre el peligro que es para el amigo Y entre el trabajo y placer es la suelo y el equipo Lo digo y te apito Como el rey y el otro arriba igual la dinastía Voy con todo y amor, voy jugando la línea, la milínea Y cada día queda experiencia que marcha a medida Y cuando será ahora un trabajo, pregunto a muerte, es comisión cumplida Y eso dice Como no se va a ser rechazado que el amanece y lo mando que el rey y el otro Pero no va a arreglarlo Y esta noche entre el rayo, mi suelo, me ha fallado Un traje entre vidas y el resto ya empieza Y eso dice Se lo ganamos, no va a arreglarlo, no va a arreglarlo Y eso es la fuga del Dorian, se lo ganó